Un 10% disminución en violencia en los próximos cuatro años, ese fue el compromiso que adoptó el gobierno en el marco del lanzamiento del Plan Seguridad para Todos, que consta de tres niveles para enfrentar esta problemática nacional, comulán y de barrio. En este último punto se elimina la tendencia a estigmatizar ciertos sectores, para lo cual el trabajo se tendrá que hacer desde muy, desde abajo, con los municipios. Justamente para hablar de esto estamos con el alcalde de Independencia, Gonzalo Burán, que también es miembro de la Asociación Tirena de Municipios. ¿Cómo estás, alcalde? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. A ver, antes de entrar a la entrevista formal estábamos conversando acerca de lo difícil que es ser alcalde, porque toca todos los términos y porque es un trabajo 24-7. ¿Cuánto de eso demanda el tiempo? Sí. La verdad es que yo creo que es un trabajo espectacular, porque además lo que tú haces o dejas de hacer de verdad impacta en la vida de otras personas de manera directa y yo creo que eso tiene mucho valor y mucha... es muy reconfortante. Ahora, efectivamente... ¿A diferencia del gobierno central, por ejemplo? Del gobierno central y probablemente de la actividad parlamentaria, que yo soy de los que creen que sí desarrolla una labor muy importante, pero que obviamente es distinta. A veces haces un proyecto de ley y el producto lo ves cinco años después. Acá, cada día vas de algún modo resolviendo, enfrentando cuestiones que son súper sentidas para la gente, así que es una tarea maravillosa. La demanda es agotadora. Es agotadora, es de lunes a domingo, es todo el día. Además, tú andas por la calle y es una demanda permanente de cosas. Pero la gente es muy cariñosa también y yo creo que se nota cuando uno hace el esfuerzo de ir resolviendo los problemas que en el caso de Independencia se acumularon por tantos años. ¿Los vecinos son capaces de reconocer los logros, que también es otro punto importante? Sí, pero hay mucha gente que siempre ve el vaso medio vacío. Te pongo un ejemplo, de repente ponemos en Facebook, no sé, un súper buen proyecto que acabamos de ejecutar. Y la gente, hay mucha gente que saluda, que felicita, que no sé yo, pero hay mucho que, ¿y por qué no lo hicieron en mi barrio? ¿Y por qué esto otro? ¿Y falta esto otro? Pero bueno, pero asumiendo que es así, la verdad es que en general eso también nos estimula a trabajar más, a estar más encima de las inquietudes, de los problemas, de las necesidades. Claro, alcalde, si yo siento a cualquier edil frente a su escritorio y le digo cuáles son sus tres prioridades, estoy segura que dentro de esas tres aparece seguridad. La suya, ¿cuál es? Sí, está dentro de las tres seguridad, pero en el caso mío yo me atrevería a decir que con un pequeño énfasis en algo específico de la seguridad que tiene que ver con el mejoramiento del espacio público. Y a veces no se dice mucho, pero si tú te pones a pensar, la verdad es que todos los delitos ocurren en un contexto espacial, ¿no? Y muchas veces la falta de poda, espacios residuales, un peladero, un lugar inseguro, estimula ciertas conductas, genera condición de temor, en fin, y por tanto el tema de la seguridad es un tema súper prioritario, pero yo me atrevería a decir más prioritario o un paraguas un poquito más amplio es todo el tema de mejorar el espacio público. Y creo que eso repercute súper directamente en la seguridad de las personas. ¿Ejemplo de eso? Bueno, el ejemplo más obvio es que si tú tienes, como en el caso de Independencia, que durante más de 20 años no se podó, lo más probable es que eso va a significar que las luminarias van a producir menos efectos positivos de iluminación en los barrios, en las veredas, en fin, y por tanto la gente, ante la sensación de oscuridad, en primer lugar, objetivamente tiene más riesgo de ser víctima de un delito, y segundo, aunque no lo sea, tiene más temor. Y el problema de la seguridad tiene que ver con la ocurrencia de los delitos, pero también tiene que ver con la percepción de temor. Si nosotros hacemos ese tipo de cosas, o lo que estamos haciendo en Independencia, que es recuperar mucho espacio abandonado y convertirlo en plazas, en áreas verdes, en lugares seguros, iluminados, va impactando positivamente en la dinámica de los vecinos. ¿Se puede crear un plan de seguridad para todos? Sí, yo creo que se puede, y la política pública de seguridad que se ha lanzado ahora, días atrás, por parte de la Presidenta, yo la acompañé en ese lanzamiento, fue en San Joaquín, y después el Ministro del Interior en Independencia, la primera comuna de Chile donde se implementa, introduce algunas modificaciones que yo creo que van en una línea súper, súper acertada. La primera es que, antiguamente, los planes de seguridad eran como planes estandarizados, y la seguridad en Independencia no es igual que en Punta Arena o que en Calama. Y lo primero interesante de esto es que, efectivamente, hay un esfuerzo de focalizar, de desarrollar una política centrada en las necesidades específicas de cada comuna. Lo segundo es que antes tú postulabas a proyectos para enfrentar el tema de la seguridad, y eso significaba que, en el fondo, competías con otros municipios. Hoy día tú no compites, sino que tienes asegurado un determinado financiamiento para la ejecución de esos proyectos. Y lo tercero es que tú a veces ejecutabas una buena idea y decías, ¿y el próximo año voy a tener plata para hacerla? Hoy día tú tienes asegurado financiamiento para tres años. Eso permite que tú puedas desarrollar una política que tú sabes que va a tener continuidad y, por tanto, vas a poder impactar en lo inmediato, pero también en el mediano plazo, y entonces vas generando políticas mucho más serias, más estables. Entonces, yo creo que se puede, y para eso hay que involucrar a las policías, a la fiscalía, que es muy importante, por supuesto al municipio, y, tan importante como todo esto, a la comunidad, a los vecinos, que normalmente tienen mucho que decir, y la clave es saber cómo recoger esas opiniones, esas inquietudes. Y en esta nueva política de seguridad lo que hay es una decisión de que sí o sí se implementen estos consejos comunales de seguridad con todos estos actores. Alcalde, se habla de focalizar nuestros esfuerzos en las 74 comunas con mayores niveles de delincuencia que concentran además el 84% de las denuncias. ¿Es bien impresionante esa cifra? Exactamente. Porque además Chile tiene 345 comunas. De esas 345 efectivamente, por densidad poblacional, en general mayoritariamente comunas más bien urbanas, en fin, se concentra, tú lo decías muy bien, sobre el 80% de los delitos de mayor connotación social en estas 74 comunas. Ayúdeme con algo, ¿qué tipo de denuncias son esas? Un robo con sorpresa. Me robaron la cartera. Exactamente, el lanzazo, digamos. Me robaron el follán, la cadena que tenía en el cuello. Lo segundo, por ejemplo, el robo de auto, o sea, la extracción, vamos a decir, del auto, o el robo de accesorios, el robo de la radio, en fin. Y, por supuesto, aquí está el tema del robo a la propiedad, que es el típico robo en la casa, sea para la obtención de determinadas especies, desde el balón de gas hasta productos de mayor valor de las casas, pero es parte de los denominados delitos de mayor connotación social. ¿Usted cree que la delincuencia se puede atacar desde ahí? ¿La seguridad se puede atacar desde el nivel comunal? Sí, creo que hay que atacarla desde el nivel comunal, es donde se produce, y por eso yo decía que era tan importante esto de contar con recursos y políticas más permanentes, pero creo que es muy importante entender que no se ataca solo desde una perspectiva. A eso quería ir. Claro, porque a veces la gente dice, tenemos problemas de seguridad, necesitamos más carabineros. Yo creo que es verdad, hay que aumentar la dotación, pero además hay que distribuirla bien. Bien, pero aparte de la policía, es importante, por ejemplo, los municipios tenemos la facultad, la posibilidad, y después me gustaría contar un poquito de lo que estamos nosotros en particular, por ejemplo, de desarrollar proyectos tecnológicos al servicio, al servicio de la seguridad, cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, etc. Y lo otro, que es lo más importante, que decías tú recién, efectivamente toda la línea que denominamos de prevención social, en educación, en deporte, en cultura, la apropiación de los vecinos de los espacios públicos. Normalmente cuando una plaza, por ejemplo, es insegura, la gente tiende a irse para adentro de la casa. Y lo que nosotros hacemos es mejorar la plaza, involucrar a los vecinos en ese mejoramiento, y hacer que los vecinos ocupen la plaza. ¿Qué ocurre? Que el delincuente se desplaza. ¿Y cuando los vecinos ocupan la plaza, cuida la plaza? Sí, pero yo creo que mientras más participan del mejoramiento, mientras más participan del diseño, mientras más propia es la plaza, más la cuidan. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, de repente una plaza, pucha, tiene un muro. Píntalo blanco, invita a los cabros a que hagan un graffiti, a que hagan un artístico, un mural. Te aseguro que eso va a ser mucho más cuidado que si tú lo haces desde el mundo adulto y no le generas un espacio a ellos también para que participen, para que se hagan parte. Sin ninguna duda. Estamos conversando con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Alcalde, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. La pega del alcalde. Sí. La encuentro, ¿quiere que le diga la verdad? Un poco agotadora. Es un poco agotadora. Sí, porque creo que todos los problemas terminan ahí, comienzan ahí. Pero también la oportunidad increíble, inmensa, de cambiarle la vida a la gente. ¿Qué es lo que usted más ha sentido durante este parido? Yo estoy fascinado, primero. Es verdad que es agotador, pero estoy fascinado porque efectivamente voy a poner un ejemplo relativo a la seguridad, pero que vale para muchos otros. Yo soy alcalde solo hace un año y medio y en este año y medio hemos invertido en cámaras de televigilancia. Vamos a instalar 29, de aquí a dos meses más tenemos instaladas 29 cámaras de televigilancia. No había ninguna. Vamos a tener dos centrales de monitoreo, una en la comisaría y una en el municipio. Eso va a permitir que podamos mirar también desde miradas distintas, desde enfoques distintos. Carabineros mucho más centrados en el delito y nosotros mucho más centrados en otras dinámicas que afectan la seguridad, pero que también afectan otras formas de convivencia. ¿Cuál es su barrio más conflictivo? A mí no me gusta mencionar barrios en particular porque siempre eso tiene que estigmatizar. Pero yo me atrevería a decir que nosotros tenemos, por ejemplo, en el sector norponiente de la comuna, dinámicas sociales y un nivel de deterioro urbano mayor que requiere combinar la política de seguridad con mucho mejoramiento del espacio público. Y tenemos otros barrios, por ejemplo, donde se concentra una gran cantidad de población migrante. Y con esto no quiero decir que la población migrante es sinónimo de inseguridad porque eso sería injusto. Pero cuando hay mayor cantidad de población migrante concentrada en un barrio, eso es lo que genera solo un conjunto de externalidades negativas porque hay hacinamiento, expendio de alimentos en la vía pública, dinámicas sociales que afectan la convivencia. ¿Y que hacen más compleja esta convivencia? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí junto con la misma política de cámaras de seguridad, de vehículos de seguridad ciudadana que vamos a comprar cinco, no teníamos tampoco. Pero junto con eso invertimos en convivencia y multiculturalidad, integración, hacemos programas comunitarios para que los vecinos se conozcan, para que los vecinos trabajen juntos, independiente de su nacionalidad, y eso va contribuyendo a intervenir desde la perspectiva más bien social también. Entonces, cada barrio tiene particularidades distintas y el desafío de uno es en todos los barrios ser capaz de distinguir lo central. ¿Usted vive en la comuna, alcalde? No vivo en la comuna, pero viví en la comuna más de 20 años y me atrevería a decir que pocas personas trabajan más en el territorio que yo, no solo hoy día como alcalde. Yo fui ocho años concejal de la comuna y tengo un... bueno, soy fundador de la Municipalidad de Independencia porque tú sabes que se creó de Santiago, Renque y Conchalí, de las comunas madres. Entonces, mi corazón, mi tiempo, mi energía, mis capacidades están 100% al servicio de Independencia y la verdad es que estoy muy contento porque creo que cada vez más es un mejor lugar para vivir. Alcalde, pensando en la seguridad y en el plan que estamos conversando, este plan de seguridad para todos, que el gobierno ha comprometido el 10% de la disminución de la violencia, lo que es además un compromiso bien impactante y bien importante, uno piensa hasta qué punto impacta en los ciudadanos. Usted me ha resuelto en parte esa pregunta, pero creo que también uno se cuestiona hasta qué punto uno es causante como usuario de la comuna de esa misma violencia. Voy a poner un ejemplo súper simple, a veces uno es más descuidado, deja las cosas a la vista, las cosas adentro del auto, no tengo idea. Entonces, ¿de qué forma los ciudadanos mismos podemos ayudar o contribuir al mejoramiento de este plan de seguridad? Exactamente. Porque no es menor, ¿no? Sí, es súper importante lo que tú dices porque los expertos siempre hablan en materia de seguridad que hay una línea que es de control, que es decir, la intervención de las policías, de las fiscalías, la persecución del delito. Aquel que te rompió el vidrio, que te tiró la piedra, que te asaltó. Está la prevención social, educación, vivienda, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, cultura, etcétera. Pero también está la prevención situacional, es decir, la modificación de aspectos, porque los delitos se producen en la medida en que hay oportunidad para que se produzcan. Y muchas veces nosotros contribuimos, hablando por celular, en la calle, en un lugar que representa cierto riesgo, aumenta exponencialmente la posibilidad que te quiten el celular. Si uno usa la mochila de un modo descuidado, si deja el auto en un lugar más oscuro, en circunstancia que podría dejarlo en un lugar más iluminado. Hay, mira, otra cosa que creo que es bien importante. A veces la gente es un poco descuidada, por ejemplo, con el manejo de la basura. El solo hecho de que una esquina se vuelva un lugar con una sensación de mayor deterioro estimula, porque genera la sensación de abandono, estimula al delincuente a instalarse en estos lugares. Entonces, a veces nuestra actitud de cuidado del espacio público, nuestra actitud de autocuidado respecto a nuestras cosas y respecto de uno mismo y de su familia, obviamente que es una contribución. Y por eso, nosotros en esta política de seguridad, que estamos invirtiendo en tres años casi 600 millones de pesos, 220 solo en 2014, no solo invertimos en cámaras, en vehículos, en capacidades técnicas, etcétera, sino invertimos mucho en la comunidad, en campañas educativas, en normas de autocuidado, en dinámicas comunitarias que hagan que el vecino se conozca. Si a veces tú ves en la casa de enfrente, que llega un camión y están descargando cosas, probablemente si tú no tienes idea quién es, quién es, quién es ahí, te dan lo mismo. Pero probablemente si tú sabes que vive una persona mayor, que es poco probable, sabes que no se está cambiando de casa, probablemente vas a poder alertar, advertir. Entonces, la dinámica comunitaria es también una dinámica muy importante. Sin duda, qué conversación, conversación, quiere decir interesante, hemos sostenido con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien también es miembro de la Asociación Chilena de Municipios y con quien hemos comentado este plan de seguridad para todos. El gobierno ha comprometido el 10% de la disminución de la violencia. Veamos si eso puede ser efectivo por, mientras, el esfuerzo tremendo de los alcaldes. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ti, encantado.